Para este miércoles 23 de agosto, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPREP, pronostica bajas presiones atmosféricas sobre Nicaragua. Asociado a la zona de convergencia intertropical, en el Pacífico se esperan temperaturas de 28 a 33 grados Celsius, parcialmente nublado por la tarde, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes en varias partes del mismo modo, temperaturas de 25 a 27 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado con lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias fuertes principalmente por la tarde, de igual manera temperaturas de 29 a 31 grados Celsius en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado con lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, lluvias fuertes en varias partes del territorio nacional. Para Noticias 12, Gloria Campos.